Miren como suenan los amantes de la gemela Maravoz Tus ojos me miran, me miran, me miran Tus labios me besan, me besan el corazón Tu cuerpo me ama, me ama, me ama Por las noches sueño, tan solo con tu amor Caramelo, caramelito Yo te quiero mi amorcito Caramelo, caramelito Yo te extraño mi cielito Yo te digo caramelito Porque te quiero mi amorcito Yo te llamo caramelo Porque eres mi consuelo Yo te digo caramelito Porque te quiero mi amorcito Yo te llamo caramelo Porque eres mi consuelo Música Tus ojos me miran, me miran, me miran Tus labios me besan, me besan el corazón Tu cuerpo me ama, me ama, me ama Por las noches sueño, tan solo con tu amor Caramelo, caramelito Yo te quiero mi amorcito Caramelo, caramelito Yo te extraño mi cielito Yo te llamo caramelo Porque eres mi consuelo Yo te digo caramelito Porque te quiero mi amorcito Yo te llamo caramelo Porque eres mi consuelo ¡Gracias!